Porque lo de hoy es Super Dengue Sale compadre La señora Motosierra Anda Si Ahora señores A mi El famosísimo Rata y toda la bandota de Allende Plaza Juárez Yoyos Vicente Oasi Tocino Y el Jordan Super Dengue Super Dengue A mi La banda del Callejón para Chucho Andrés y el Diablo Y Luca Areñas y Marlene Enrique El Teco El Choro 100% Super Dengue Eso Y es a mi Que Necesito Calo La Caudala Es ¡Changan, chang, chang, chan, 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 chan! ¿Qué hiciste, chango? Ay, China Ya salió Changuito La princesa talibana Su novio, su esposo, su amante, su quelite Su detalle Su qué sé yo Ese pantalón y su güerita Anda Changuito Oh, la, la, Changuito A mí Tienes que amarme Con el sello del sonido superrengue Para el foca Para el taco Para el chuki Unico Alma Raúl Ese cabezas El güero y Kenia Peinito Puro barrio El remoto San Juanico Ese chifridito Don Peter Sin importar el lugar Y el horario Porque de mí siempre doy lo mejor Barrio Allende Y es a mí Que necesito Puente 13 Y no echa la bata Paudalés Ivancito de Quero Oh, my God Es carito donde quiera que estés Dice que Para que no ofreces Solo pequeñeces Dale sabor Allá Compite Una matancera Perrona Organización Terricola Si te pregunta Virilas, Mudo El chino, May Para Chucho A volver El piscis Organización Terricola Andá San Juanico Añe y Anita San Juanico Ando y Dando Sale pelón Sale chiquis Ando y Dando Ándale pelón Los cholos Los cholos Los cholos Ajá Échale mi güera Échale Báilalo Báilalo Sí Ahora Para la capital De los Pingüinos Rodrigo Lasca Gustavo Robito Mix Y el Chimino Porque lo veo Es súper lindo Hagamos un intercambio Ale Porque lo veo Es súper lindo Porque yo ahora Son restos Lívidos de pasión De morir Ay chiquita Ando y Dando Ando y Dando Mi niña Eso Sale Para los 11 locos Invítanos a su aniversario Los Ordenos Sonorónicos Primero de Marzo Chosti Eso fue ese oscuro barrio Fátima Andere Llegando a su cumpleaños Yo ya me cansé De que me des de tu pasión Y luego me la estés quitando La Banda de Cristal Ando y Dando Ando y Dando Y yo te doy Quiero que esto sea Tanto y Dando Porque lo veo Es súper lindo Compadrito Cres La señora Motosierra Pato Mix Quiero que esto sea Tanto y Dando Ando y Dando Ando y Dando Son restos Hagamos un intercambio Ando y Dando Y ahora y que adelante Quiero que esto sea Taini